Aún en la adversidad, hay oportunidades para hacer el cambio. Ser una historia que motive a la sociedad a avanzar. Esta es una de tantas historias de acompañamiento que se construyen en los centros comunitarios. Porque el compromiso es de todas y todos. Éxitos que inspiran. Bienvenidos a Éxitos que inspiran. Estamos felices de seguir con este proyecto en donde estamos contando historias que se tejen todos los días en los centros comunitarios de Nuevo León. Este espacio de transformación y de paz que tenemos gracias a la Secretaría de Igualdad e Inclusión. Yo soy Ale Aguirre y el día de hoy me acompaña la señora Idalia, que es un caso de éxito que va a inspirarnos a todos nosotros, estoy segura. Señora Idalia también, miren nada más este hermoso cuadro que tenemos atrás de nosotros. Ella misma lo pintó, pero no es lo único. Yo quiero que usted nos cuente la historia y primero me diga cómo está señora Idalia. Muy bien, muy contenta de poder colaborar para que la gente se acerque más a los centros comunitarios. Pero sobre todo que conozca las historias de éxito que tenemos y podamos inspirar a otra gente para que también se animen y sean estos casos que estamos buscando. Contar estas historias como la de usted. Platíqueme por favor cómo fue que surgió su pasión hacia la pintura, porque esta es pintura al óleo, ¿no? Sí, es pintura al óleo. Este, yo empecé a ir a pintura al óleo porque fui a, precisamente me invitaron a un cierre. Ok. Y este, y fui, nada más que mi hijo estaba muy chiquito. Ok. Entonces, yo dije, ay, sí me gusta, yo me voy a meter, a ver, ¿qué hago? Así. ¿Y con eso, eso fue el primer acercamiento? Sí. ¿Al centro? Sí. Y ya luego, este, cuando ya mi hijo entró al kinder fue cuando yo tuve ya más oportunidad de acercarme. Y en ese inter, este, pasó que mi mamá, este, le diagnostican cáncer de mamá. Ok. Entonces, como que yo entré, sobre todo como por terapia ocupacional. Ok. Pero nunca me imaginé que iba a encontrar personas tan excelentes como los profesores que yo he tenido en el centro comunitario, que me han ayudado a lograr hasta donde yo estoy. Y ahorita, o sea, empecé totalmente en ceros con la pintura. O sea, no, nunca me imaginé poder lograr lo que he hecho, pero me gustó mucho. He estado en otros talleres que también me encantan, pero aún así, o sea, la pintura es lo que más... Encontró cómo sacar todo lo que traía a través de la pintura. Sí, me ayudó mucho y aparte he tenido muchas satisfacciones porque no nada más lo hago para mí y para mi casa, sino he tenido encargos. Y de hecho, o sea, me han encargado y, como decía el profe, ya es internacional. Porque de hecho, uno de mis cuadros se fue a Houston y otro a Las Vegas y otro están en Tabasco y otros en Chihuahua. No, pues sus cuadros han viajado más que yo. Más que yo, hasta más que yo. ¡Felicidades! ¡Qué padre! O sea, para usted, aparte de que esto inició como una terapia, como una manera de sacar lo que estaba sintiendo por el duelo que estaba viviendo con su mamá, aparte de eso, para usted ya es algo económico. O sea, le da una retribución económica. Sí, también. ¿Cómo empezó esa retribución económica? Primero empezó pintando, luego para su casa, o desde el principio dijo, no, yo es para vender. ¿Cómo fue? Pues de hecho, no lo ofrecí. Ok. Me lo pidieron. ¿Y de dónde salió? O sea, oye, y si me puedes, este, y si te doy una foto, este, ¿me puedes hacer un cuadro? Es que a mí me gusta esto. Entonces, mi decisión fue, sí. Y de hecho, este, uno de los profes, porque también, este, doné un cuadro a una capilla. Ok. Este, porque tenían una muy chiquita y yo quise hacer uno grandote que fue a San Juan de Dios y lo doné y a una persona también, este, donde yo trabajaba, trabajaba de cajera. Entonces, me encontré a una persona que siempre pasaban por mi caja. Entonces, me la encontré con la triste historia que tenía cáncer y no tenía nadie quien la apoyara. Ok. En lo económico ni nada. Entonces, le dije, ¿sabe qué? Yo no tengo dinero, pero parece ser que Dios me dio un don. Ay, qué bueno. Y le voy a hacer un cuadro y se lo voy a regalar para que lo venda, lo regale, se quede con él. Le digo, esa va a ser mi aportación para ayudarla. Y sí, lo llevé, le hice un cuadro de una manzana y se lo llevé. Y me dijo, al otro día muy contenta, que inmediatamente le habían dado mil quinientos pesos por el cuadro. Y que muchas gracias, porque de una manera o de otra, Dios le mandaba ángeles para su ayuda. Y me dio mucho gusto, sentí una satisfacción bien grande, porque ayudé a esa persona con mi trabajo, con mi gusto. De la manera que usted podía. Sí. Y que le ayudó a hacerse buenos estudios. Felicidades. Felicidades. Aparte, el tener el corazón que usted tuvo para decir, ok, yo no tengo esto, pero puedo aportar en esto. Encontro cómo poder contribuir para que otra persona, pues, estuviera mejor. Y eso no lo hace cualquiera. Felicidades. Eso es de un corazón enorme y es algo que todos deberíamos de inspirarnos. Por eso usted es un éxito que inspira. No nada más por sus cuadros, sino también por la manera en la que hace las cosas y el corazón que le pone. Sí, de hecho también, este, he ido a otros talleres. Ok. Porque veo algo que me gusta y... Pues dice, oye, pues voy a aprender, ¿por qué no? Sí, también, de hecho, mira, mis uñas me las puse yo sola. Ay, a ver, mire, yo no traigo nada. Qué bonitas. También, este, me metí a uñas, me metí a belleza, he estado en pasta también porque, este, he visto que, por eso decir, la pasta, sobre todo para los niños, como que les estimula mucho su inteligencia. Claro. Y, pues, no se puede presumir, pero mi hijo siempre ha ido muy bien en la escuela. Ah, aparte, ¿a Iván? Sí, a Iván. O sea, aparte de boxeador estrella, le ha ido muy bien en la escuela. Sí, de hecho está en el grupo talentos en la prepa. Ay, me encanta porque no saben, pero cuando llegaron, porque llegaron los dos juntos, la mamá luego, luego presumiendo a su hijo y todo lo que ha hecho y cómo lo ha hecho, y está al pie del cañón, como decíamos, su fan número uno, ¿verdad? Sí. Apoyándolo, y como usted vio este, este, usted fue la primera que se acercó al centro comunitario y después usted trajo a su hijo. ¿Sí? ¿Así fue? Sí, porque como él estaba en el kinder, este, y el kinder está pegado al centro comunitario, entonces yo me iba al centro comunitario mientras él estaba en el kinder, y luego ya, este, salía yo y lo recogía, y luego ya nos íbamos a la casa. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Entonces, sí, y para que él, o sea, se ocupara y aprendiera a hacer cosas, de hecho, la pasta flexible a él le sirvió, sobre todo en un proyecto muy bueno en la secundaria. Ok. Este, quedó exento y todo porque hicimos monitos, le encargaron una mina, entonces yo con lo de mi pintura y con las pinturas, este, formé el cerro de la silla, con mis pinturas y de óleo lo pinté, le hice como la naturaleza, y luego hicimos, hicimos los mineros de pasta flexible. ¡Qué padrísimo! Entonces, él quedó exento en su, en su materia, y este, y aparte le llevaron a exposición su trabajo. Claro, pues cómo no, ¡qué padrísimo! Sí. Oiga, pero platíqueme también, por favor, si algún momento sintió que cuando estaba en el taller de pintura al óleo, que sintió que ya no podía más, en algún momento que haya sido un obstáculo o algo difícil en este proceso en el que iba avanzando. Bueno, fíjate que sí se hace difícil porque, este, igual, en veces sí batallas para el material o algo, pero, como dice mi hijo, soy muy terca. Entonces, como que esa terquedad me ayudó a que, no puedo, sí puedo, esto no me va a ganar, y claro que sí, y en veces patalea, patalea, y no, es que sí, y me tiene que quedar, y así, y lo quiero así, y me tiene que dar el color, y me tiene que esto, y ahí está la prueba. Claro, y la motivación, ¿cuál fue? Pues sobre todo, ser a la vez ejemplo para mi hijo. Claro. O sea, ¿no se puede? Sí se puede. Si hoy no pudiste, mañana lo vuelves a intentar, y para adelante, y claro que sí se puede, y a él se lo he demostrado. Y le he enseñado, de hecho tengo mi primer cuadro, y le he enseñado, por decir, los niveles, le digo, mira, si tal vez no es mi talento, y no soy la gran pintora, pero ¿sabes qué? Mi constancia, y mi perseverancia, aquí están. Le digo, así que, como que no se puede, sí se puede, pero hay que seguirlo intentando, hasta que lo logremos. Y así, y sí, y pues sí, me siento muy orgulloso de mi hijo. Y de usted también, y de usted también, ¿cómo no? Porque creo que a final de cuentas, es ese ejemplo para él, es ese ejemplo de buscar las oportunidades, de llegar a las oportunidades, y no rendirte, y demostrar que sí pueden, ¿no? Creo que dijo palabras claves muy importantes, la perseverancia, y la constancia, son las que logran el éxito. Sí, pues vienen siendo las claves, para lograrlo. Para usted, ¿qué definiría como éxito? Pues lograr lo que deseas. Ese es el éxito para usted. Sí, o sea, ver prácticamente materializado todos tus sueños. ¿Y cuáles son sus metas? ¿Qué es lo que usted espera lograr? O sea, en un futuro, porque ahorita ya ha logrado muchas cosas, pero ¿ahora qué espera? Eh, seguir avanzando de nivel en la pintura, o sea, ahorita me han gustado mucho los animales, este, el nivel que sí, a lo mejor siento así como un poco de miedo es las personas. Ok, las caras. Porque lo que es rostros y cuerpo no te da margen a error, entonces sí, este, como que alcanzar así ese nivel, este, es ahorita a lo mejor mi siguiente proyecto. Claro. O sea, de entrar en lo que es rostros, es cuerpo, porque todavía, o sea, el animal te da un poquito, o sea, de que no hay problema si le dejaste un pelito así, no hay problema, pero la persona no, si le haces un tantito así, o sea, ya le queda el ojo, sí. Claro. Entonces, no, las personas no tienen, no te dan margen a error, y creo que es la etapa más alta en lo que es pintura. Y al rato vamos a tener el cuadro de Iván como boxeador increíble, porque la mamá se lo va a pintar, por supuesto. De hecho, tengo dibujado una imagen que él quiere, que es un boxeador, parece ser que es este, Pacquiao, está en el ring, está así, y está como si estuviera orando, o rezando, vaya. Este, está totalmente solo, oscuro, y una luz nada más encima de él. Y ya lo tengo dibujado, pero todavía no lo tengo pintado. No, ahí va, ahí va, va a ver, al rato no lo, al rato no lo enseña. Sí. Para compartirlo. Este, ¿quién era Idalia antes, y quién es Idalia hoy? Pues antes, siempre he sido una persona que me ha gustado aprender, este, pero me dedicaba sobre todo a trabajar en la casa. Después, pues ya llegó mi hijo, ya no trabajé en los primeros años, y este, pero sí me siento una, o sea, una mujer muy contenta, muy realizada, porque he logrado muchas cosas de, de los sueños que he tenido. Platíquenos qué ha logrado, cuáles son los sueños que ha materializado, por favor. Pues mira, sobre todo, o sea, conmigo ha sido, o sea, mi mayor sueño, este, tenerlo, ya lo tengo, y, y ver sus triunfos, o sea, todo lo que logra día a día, para mí es, o sea, lo máximo. Y luego, otra de que, pues he tenido el reconocimiento de mucha gente, por mi trabajo, por, por todo lo que yo hago. Las exposiciones en las que ha estado, porque me platicaba que, que venía de una exposición en la que estuvieron en Cintermex, ¿cómo llegó ahí? Sí, este, por medio de una compañera, me invitó ella a una exposición en una brigada, y este, y las personas encargadas, los dirigentes, este, me invitaron a esa exposición. Me pidieron mis datos, y me invitaron de que iba a ser una exposición en Cintermex. Entonces, obviamente, es un centro súper, que es a nivel internacional, este, llegan, pues, muchas obras, muchos proyectos ahí, entonces, estar ahí, con mi trabajo, fue mucho orgullo. ¿Cómo no? O sea, ir a, ir a exponer lo que yo hago, me estuvieron preguntando, de hecho, por clases. ¿Y qué, ya se va a animar, va a, va a dar clases? Pues, ando ahorita en ese proyecto, para, para dar clases. Felicidades. Y enseñar lo que, lo que yo he aprendido. ¿Cuántos, cuánto tiempo le llegó del primer cuadro a estos cuadros? Pues, fíjate que sí son varios años, pero, porque en veces, como yo trabajaba, era nomás un día que podía ir yo. Ok. Entonces, duré cinco años en ese trabajo, que nada más un día, aparte, había pintura, y luego, de repente, no había pintura. Entonces, sí, sí son varios años ya de estar en, como unos alrededor de diez años. Órale. Pero, entre, si hay pintura, no hay pintura. Sí, claro, sin dedicarse completamente de lleno a esto, ¿no? O sea, dedicándole el tiempo que quedaba, porque, pues, aparte, mamá del hogar, aparte, este, tenía que apoyar a su hijo, aparte, en su casa. O sea, entonces, pues, sí, eran muchas cosas, pero, como dice, la perseverancia, no lo suelta, no lo suelta, y aquí está. Sí. Y cómo llegaron sus cuadros a tales lugares, ¿no? Como dice. Pero yo quiero que me enseñe, por favor, porque ya vimos aquí el lobo precioso que está, pero quiero que vean acá, trae también otro cuadro y les vamos a enseñar otros. Pero miren este caballo precioso que hizo. Vamos a subirlo tantito. Ahí se ve, ya nos tapamos nosotros, pero nada más para que lo alcancen a apreciar. Miren nada más el cabello. ¿Cuánto tiempo tardas aproximadamente en hacer un cuadro como este o como el lobo? En la pintura del óleo no tiene exactamente un tiempo, porque, por decir, para poner un color arriba del blanco, yo tengo que esperar a que seque. Sí. Ok. Porque si yo quiero poner un gris, pero que quede gris, no se me va a contaminar. Se contaminan los colores, entonces, hay veces que los trabajos tardan mucho, porque tiene que secar. El óleo, pues, es aceite. Entonces, tiene que secar para que no se me contamine con el color que lleva encima. ¿Y aproximadamente cuánto cuesta un cuadro de estos? Pues este yo lo estoy ofreciendo en tres mil pesos. Tres mil pesos. Y voy a hacer por acá porque queremos. ¿Y el de lobito que tenemos acá atrásito? Ese lo estoy ofreciendo en cinco mil. Cinco mil pesos. O sea, ¿y cuánto cuesta más o menos hacerlo? El costo del material no es tanto, es el trabajo que lleva. Claro, claro, definitivamente el trabajo es lo que se cobra, pero también hay gente que dice, no, yo no me animo porque es muy caro, que si esto, que si lo, no es tan caro. No, no, no es muy caro. De hecho, son trabajos cien por ciento hechos por mí porque yo hago desde el bastidor. ¿Cómo me dejó? Yo fondeo y este, yo dibujo. Me dejó con el ojo cuadrado, entonces usted hace el bastidor, para los que no sepan, miren, les voy a enseñar. El bastidor es la madera que tienen atrás los cuadros para que se puedan sostener y pone el óleo sobre, la tela sobre la, sobre la madera. Sobre la madera y luego se fondea y luego hay que dibujar. No, pues que trabajar. Sí. Por eso cuestan lo que cuestan y también por eso luego ganan lo que ganan. Sí. ¿Cuántos cuadros aproximadamente vende? Pues, llevo vendidos, pues yo creo que unos veinte. Veinte cuadros, wow. Sí, desde mis principios que ahora lo veo y digo, ay, ¿cuál es para qué me la compraron? Ay, pues claro, sí, porque va subiendo el nivel, ¿no? Sí, porque, por decir, el nivel y como quiera, digo, muchas gracias a estas personas porque aún así, que mi trabajo no era todavía a ese nivel, les gustó. Claro. Y quieras que no fue motivación para mí para seguir. O sea, ok, o sea, parte que me gusta, este, le puedo sacar provecho económico. Sí, claro. Y sí. ¿Qué le diría a todas esas personas que están entre el sí, el no, o el que piensan que no van a lograr algo así? Sí, que se animen y que lo intenten, o sea, si no, si no lo intentas, no vas a saber si te gusta o no. Y si te quieres dedicar, igual los centros comunitarios, igual si no es pintura, es belleza, es panadería, es repostería, tiene infinidad de talleres para cualquier gusto, o sea, que se animen a ir a los centros comunitarios, que se acerquen. Y de un taller me lo dicen, si no se pasan a otro, y a otro, y a otro como lo hice yo. Yo he estado en varios talleres, pero siempre, como quiera, la pintura es lo que a mí más me ha gustado. Pero no deja de buscar aprender, ¿no? Sí, de seguir aprendiendo. ¿Para usted los centros comunitarios, entonces, creen que ha sido factor para lograr este éxito? Definitivamente, sí, porque tienes toda la oportunidad, aparte son gratis, entonces las clases son gratis, y hay que acercarse, y vas a encontrar, de hecho, amistades, y aparte todo lo que aprendes tanto para ti, para tu casa, para tu familia, y aparte si quieres hacer negocio. Por supuesto. ¿Has sentido apoyo de la gente de los centros para empezar su negocio? Sí. Pues bueno. Sí, en todos los talleres que he estado, he tenido unos maestros excelentes y excelentes personas, y siempre, no sé si a lo mejor igual y como ven el gusto con el que hago cada cosa en cada taller que estoy, y siempre me han apoyado, o sea, todos los maestros y maestras que he tenido, siempre me han apoyado para lo que yo hago. Pues muchísimas gracias por estar aquí, señora Idalia, ¿qué le puedo decir? Estamos más que agradecidos de tener éxitos que inspiran como el suyo, porque de verdad son una inspiración para todos nosotros, y una motivación también para seguir trabajando y para seguir buscando llegar a más gente, ofrecer más talleres, ofrecer más oportunidades para que realmente podamos tener igualdad e inclusión en Nuevo León. Esto fue Éxitos que inspiran, y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!